Muy buenas a todos. Un poquito los antecedentes que queremos poner aquí en el tema de los IAP, pues mira, nosotros ahí de limpio ya vamos trabajando con la Consejería de Educación de Madrid del año 2002, colaborando en todo el tema de asma y alergia infantil. Como bien sabéis, en los colegios, en las escuelas infantiles, el problema de los niños que tenían, pues es lógico. Pues el tema de asma y alergia era una cosa que verdaderamente preocupaba tanto a padres y como a responsables de la comunidad. Nosotros estuvimos haciendo unos estudios de la probabilidad y de la posibilidad de reducir esas tasas de asma y alergia mediante unos equipos que lo que hacían era purificar el aire que tenían dentro de la sala. A raíz de ello, pues nosotros estuvimos trabajando cuatro años seguidos y la verdad es que los resultados fueron bastante positivos. Con todo esto, la consejería la verdad es que tuvo con nosotros mucha mano el hecho de que nosotros tuvimos mucha importancia con ellos de cara al 2007, el RITE, cuando ya llega el cumplimiento de las marcas, que hay que hacer ya unos tratamientos de ventilación que ya son totalmente obligatorios, no como antiguamente, porque nada, abriamos las ventanas de los colegios y con eso ya tenemos todo el tema de ventilación aprobado. ¿Qué pasó? Pues nada, el 2007 fue un proceso lento, bastante duro, porque todos los proyectos que se llegaban o que se hacían antes de finales del 2007, pues todo lo que se hacía era que se pasaba antiguo rite. Llegó un momento que la consejería, a través de nosotros, en el 2007, que era una de las ingenierías que trabajaba con ellos de consultoría, pues estuvimos trabajando bastantes meses con ellos, muy duro, y comprobando de qué forma, cumpliendo el RITE, podríamos bajar un poco los caudales que había de ventilación del método tradicional. Eso ya después, como he comentado al principio, Fernando va a hablar largo y entendido y explicar un caso práctico, pero más técnicamente. Nosotros, la verdad, que con ellos hay que agradecer tanto al tema como a la consejería, el trabajo que mantuvimos, que fue, pues, duro, pero la verdad es que a lo largo del tiempo hemos visto que había de esos frutos y con ello lo que vimos fue que pudimos ver con el tema de ventilación que con el sistema este de la OSEA, que vino por el tema del método de calidad y de percibido, pues, la verdad es que los costes que teníamos tanto de implantación como de los costes que había también energéticos se reducían bastante. Como veis aquí ahora en la pantalla, pues, veis un poco el RITE, cómo te va marcando la norma, todo, los colegios, después del sistema, la aplicación que suponía el incremento de los costes. Pues, a raíz de ello, pues, la verdad es que, mira, fue bastante duro, pero la verdad es que fue muy gratificante ver que con el trabajo que estuvimos llevando con ellos y después, cuando presentó ya la Consejería de Educación a Industria, a todo el proyecto, a la Consejería de Industria, la verdad es que esto estuvo bastante bien. Que nos pidieron que fuésemos a los órganos de control, que trabajaban nuevamente con la Consejería de Educación y estuvimos viéndolos a todos ellos para explicarles cómo es este método. A raíz de ello, pues, lo que estuvimos haciendo fue exponer esto en toda la Consejería de Educación del resto de España. Fuimos a Castilla y León, Castilla y La Mancha, Extremadura, estuvimos viendo también a Cataluña, País Vasco, el tema de Cantabria, Asturias, y la verdad es que bastante bien. Ha sido un proceso largo, pero la verdad es que ha sido un proceso muy bonito y, sobre todo, muy instructivo, porque tanto nosotros como ellos hemos ido aprendiendo unos de otros. Y, a partir de esto, pues, la verdad es que se empezaron a hacer bastantes proyectos y empezamos nosotros a ver de qué forma se podía esto extrapolar a otros métodos que, como dicho al principio, contará Fernando después, como puede ser también el tema de oficinas, centros de salud o incluso, como estamos haciendo últimamente, son temas de iglesias. Más adelante, después lo que estuvimos viendo era que los costes, como ya lo ha hablado Fernando, la verdad es que hay una reducción importante. La verdad es que eso es un tema, pues, yo creo que para todos es de vital importancia, por estos días, pues, sobre todo con la crisis que hemos vivido, pues, ha agudizado el sentido en el tema de que, oye, hay que ir reduciendo tanto las instalaciones como el gasto energético. Yo creo que esto es un punto a favor que tenemos en este sistema y una de las pautas que nos marcó en su día la consejería era que teníamos que tener tres requisitos. Era, sobre todo, el tema del mantenimiento, que estos equipos el mantenimiento tenía que ser, pues, a largo plazo, no podía ser todos los meses ir cambiando filtros en los falsos techos de los colegios. Segundo, era el gasto energético, que nos preocupaba muchísimo porque, lógicamente, la ventilación tradicional, o el tipo tradicional de ventilación, pues, los gastos energéticos eran brutales porque los consumos son disparates. Y, por tercero, era el tema de dinero, la inversión que se hacía por todo este sistema de ventilación. En los tres casos, pues, nosotros la verdad es que fue lo que cumplimos, fue una de las premisas que nos marcaron y la verdad es que ha sido una cosa que hemos tenido que seguir como de las pautas principales. Después, como veréis ahora, el RIT aparte te comenta un poco la introducción de nuevas tecnologías y conceptos innovadores frente a unos enfoques más tradicionales. Y veréis ahora, en el siguiente paso, es, pues, un poco alguno de los colegios que hemos ido haciendo por toda España. Bueno, primero, lo voy a explicar a Fernando, que es el cálculo de la ventilación, que tenéis cuatro métodos y nosotros lo utilizamos de calidad de percibida. Básicamente, como he contado antes, nosotros estamos en la reducción de la punta del exterior, menor puesta económico y mejorar las instalaciones. Más o menos, creo que habremos hecho unos, entre 180 a 190 colegios legalizados hasta ahora, de colegios, y entre temas de oficinas y temas de iglesia, puede ser que estemos ya en cerca de 250. Hay un abanico bastante amplio ahora en todo el tema de reformas y yo creo que eso, pues, es un punto que os podemos ayudar bastante y que Fernando, pues, yo creo que os va a explicar bastante detenidamente. Y es un campo que creo que tenemos que estar todos abiertos, tanto aire limpio como ustedes que están en el otro lado, como en ingenierías y tal, porque todo el caso de reformas que hay ahora mismo, que yo creo que es de los mayores proyectos, por decir, proyectos que se están haciendo son todos reformas, pues, básicamente, el problema que nos encontramos son el tema de las estructuras, pues, que no hay espacio, no hay sitio para tener, pues, unos falsos techos en condiciones, no hay patinillos en condiciones para pasar esos conductos y la verdad es que esa necesidad de espacio, pues, es una cosa que integra bastante, pues, tanto al ingeniero, porque verdaderamente es el que lo vea al final y el que está manejando esas instalaciones y nosotros ahí, pues, verdad, os podemos ayudar bastante y ser bastante probativos. Yo creo que ahí podemos profundizar bastante y estamos abiertos a todas las preguntas que queráis, que después lo veremos en juegos y preguntas. Más cosas, pues, yo creo que ahora Fernando ya va a ir apuntando en una presentación ya más técnica. Agradeceros a todos por vuestra asistencia y seguimos.